¡Hola niños! ¿Cómo están? Les queremos invitar a que en este espacio aprendamos juntos la Palabra del Señor y poder conocer así este Evangelio del Amor de Jesús. Con las tías les contaremos hermosas historias de la Biblia y juntos alabaremos a nuestro Señor con hermosos cánticos y alabanzas. ¡Ponte cómodo! ¡Aquí comienza nuestra clase! ¡Bienvenidos! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Qué gusto verles otra vez! ¿Se han dado cuenta cómo ha pasado de rápido el tiempo? Ya estamos en nuestra quinta lección. Cuando comenzamos aprendimos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después vimos una lección donde Jesús escogió a doce amigos para que estuviesen con Él. ¿Y ustedes recuerdan qué fue lo que aprendimos la semana pasada? ¿Qué fue? ¡Ah sí! ¡Ya recordé! Con Pipo aprendimos que hay que tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. ¡Ah! ¡Y quedó un desafío con eso! ¿Qué dijo la tía? ¡Ah! ¡Sí! ¡Que hiciésemos un cuadro en que se reflejara el texto que estaba en Mateo 7.12! ¡Vamos a ver cómo quedó nuestra tarea! En Belén nació en un pesebre y unos magos allí le visitaron con oro, con oro, incienso y mirra, postrando se le adoraron. Pasemos, se dijeron los pastores, a Belén y juntos veamos lo que el ángel del Señor... ¡Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti! Mateo 7.12 ¡Chao! Como nuestro Salvador Para que todo aquel que crea en Él no se pierda Más tenga vida eterna En Belén nació en un pesebre y unos magos allí le visitaron con oro, incienso y mirra, postrando se le adoraron. Haz a los demás todo lo que quieras que hagan contigo Mateo 7.12 ¡Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti! Mateo 7.12 ¡Adiós! ¡Niños! ¡Pero qué lindo quedaron sus trabajos! ¡Muy bien! Bien, ¿saben qué? Hoy día vamos a seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo junto a las tías y a nuestro amigo Pipo Pero, primero, vamos a orar todos juntos Yo voy a orar y ustedes niños, junto a Catalina, van a repetir después de mí Ahora, ratita, vamos a orar, tú vas a repetir Pero, por respeto a Dios, vamos a cerrar nuestros... ¡Ojitos! ¡No, de tus ojitos! ¡Ya! 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 ¡Ojos! Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Que estás en los cielos Bendito es tu nombre Bendito es tu nombre Y te alabamos Y te alabamos Señor Señor Te agradecemos Te agradecemos Por las clases Con las clases Con las tías Con las tías Señor Señor Te pedimos Te pedimos Que tú nos ayudes Que tú nos ayudes Para entender Para entender Tu palabra Tu palabra Y guardar En nuestro corazón En nuestro corazón Tu mensaje Tu mensaje Señor Señor Gracias Gracias Por esta oportunidad Por esta oportunidad Dejamos esta clase Dejamos esta clase En tus manos Y tus manos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Niños Ahora que ya oramos al Señor Los invito a ver ¿Qué le habrá pasado Esta semana A nuestro amigo Pipo? ¡Mami! 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 ¡Quiero esta pelota Del súper Por favor! No hijo Ya tienes una Acuérdate Pero mami Pero mami La otra está muy sucia No Pero la puedes limpiar Pues Pipo Es que así Puedo prestarle Una a mis amigos Y otra para mí Solita Pero Pipo Es mejor compartir Con tus amigos La que ya tienes La limpias y listo Pero yo quiero Una pelota de nuevo No Pipo Ya lo he dicho Y no es el momento Vámonos para la casa Hola Pipo Hola Lulú ¿Qué te pasó Pipo? ¿Por qué estás triste? Es que mi mamá No me quiere comprar Una pelota Así que estoy enojado Con ella ahora Pero tú no tenías una Pero que era una nueva La otra está muy sucia Y fea Tengo una idea Le podemos pedir a Dios Que te dé una pelota nueva Pero ¿Le podemos pedir eso? Sí Bueno Hagámoslo entonces Ya Pero pensemos Cómo lo haremos Hola niños Hola tía ¿Cómo están? Bien ¿Y usted tía? ¿Cómo están? Bien Gracias Oye tía El tipo está un poco triste ¿Por qué el tipo está triste? Yo no estoy triste la verdad No Ah Qué bueno Estaba tía Porque vamos a orarle a Dios Para pedirle que mi mamá Ahora sí quiera Comprarme una pelota nueva Pero niños ¿Qué opinan ustedes? Orar no es solo pedir y pedir La oración considera que debemos alabarle Agradecer al Señor por todo lo que es Y no por todo lo que es También podemos pedirle al Señor Pero así como puedo pedir Pero ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte lo dice? ¿Cómo se escucha? ¿Lunú te acuerdas? En la clase del año pasado Cuando estábamos a la reunión ¿Ustedes acuerdan niños? Vimos Que El mismo Señor Jesús Nos enseñó a orar Ah sí Ya me acuerdo Pero no tanto Me acuerdo Pero no Está en Mateo Mira Acá en Mateo Capítulo 6 Y nueve me acuerdo En nueve Muy bien Muy bien Sí En el nueve Jesús le enseña a sus discípulos Entre tantas cosas que le enseñó Les enseñó a orar Justamente para que uno Sepa Comunicarse con Él ¿Ya? Mira en el versículo nueve Como te decía Parte alabando a nuestro Dios Porque dice Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre ¿Qué significa eso? Significa Que le alabamos Que le damos gracias Por ser nuestro Dios Por ser nuestro Padre Como nuestro Padre Que nos cuide Si nos cuide Nosotros Entonces Él se agrada Que nosotros Antes de pedir Primero le demos gracias Por ser nuestro Dios ¿Ven? Nos pasamos pidiendo el tiro ¿Ya? Después Dice Que se haga Su voluntad ¿Qué significo tío? Sí Eso significa Que se haga como Él quiera En todas las cosas que hagamos Y después dice El pan nuestro cada día O sea Nuestras necesidades O sea La comida La comida Y todo lo que nosotros necesitamos Los juguetes también Dios quiere que tengamos juguetes ¿Ya? Pero Él sabe Sí ¿Cuánto necesitamos? Una pelota es algo bueno Es un juguetes Tía Así puedo compartirla con mis amigos Pero tú tenías una pelota Pues Pipo Un Pipo Sí Un Pipo Ya tienes una ¿Para qué quieres otra? Recuerda No caberte con la tía L Hay que compartir Lo que tenemos Pipo ¿Ves? Mira Sigamos acá Ah Y también sale algo Que también conversaron Con la tía L Y Pipo Dice que tenemos que Perdonar A los demás Sí ¿No existen Te acuerdas con la tía L Sí Como cuando te enojaste El otro día con tus amigos Porque no querías Porque no querían jugar contigo Sí Yo los perdoné Y les pedí perdón Muy bien Seguimos Estar con la tía L Y no está Otra vez Sí Muy bien Pipo Una cosa es Perdonar Y otra es pedir perdón Y también nos dice Aquí fíjate Justamente dice Que nos ayuda a perdonar ¿Ya? Porque a veces Hay personas que nos dicen Cosas feas Como tus compañeros Tus amigos Que te dijeron Cosas feas Lo tu bien Tu tesis Tesis Sí Pero Tenemos que también Que nos ayude a perdonar ¿No es cierto? Y perdonarlos también ¿No es cierto? Ven niños Que así Dios nos enseña Que haremos Entonces No es bueno Pero entonces No es bueno Que tenga una pelota Sí Pipo Puede ser que sí Pero hay que hacer Que pedirle a Dios Si él quiere Que te dé otra pelota Porque sí Yo creo que tú ya tenías una Tu mamá te dijo que no Entonces Tenemos que pedirle a Dios Que haga como él Quiera Sí Sí ¿Qué crees tú? Tía, tía A mí me enseñaron Una canción para orar ¿Te la enseño, Pipo? Ya, ya, ya Ya Uno, dos, tres Vamos a orar Cerrando nuestros ojos Con mucha reverencia De Dios en su presencia Vamos a orar Ya, Pipo Te toca orar Ya Señor Gracias Porque tú eres nuestro Dios Nos amas Y nos cuidas Además Nos enseñas Cómo hacer las cosas Te pido perdón Por haberme enojado Con mi mami Y si tú quieres Dame otra pelota Pero no para jugar solo Sino para compartir Con mis amigos Y si no quieres No importa Porque tú sabes Lo que yo necesito Amén Amén Muy bien, Pipo Encantaste muy lindo Lulú Gracias Muy bien, Pipo Te felicito Comprendiste muy bien Sobre la oración De cómo conversar Con el Señor Sí, tía Y ahora Voy corriendo A pedirle perdón A mi mamá Muy bien, Pipo Pipo Te acompaño Ya, ya Vamos Chao, tía Chao, tía Chao, mi mamá Chao 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 Vamos, vamos Vamos, ya vamos Muy bien ¿Vieron a Lulú y Pipo? Entonces Es muy importante Considerar Todo lo que aprendimos Hoy día Cuando oré No solo pedí Sino agradecer También a Dios Y ahora Vamos a ver Donde la tía Cati Ella Ella Nos tiene Un nuevo desafío Qué linda enseñanza Nos dejó La tía Yoseli Y ustedes Al igual que Pipo Y Lulú Pueden aprender a orar Para eso La tareita De esta semana Nos va a ayudar En algo muy importante En los cinco puntos Que debemos recordar En la oración Para eso Con ayuda de un adulto Van a dibujar su manito Al igual que yo Lo dice acá Y en cada dedito Van a escribir Un punto importante Que debemos incluir En la oración Recordemos lo que dijo La tía Yoseli Ya Primero Las alabanzas A nuestro Señor Jesucristo Dar gracias En todo momento Que se haga La voluntad De nuestro Señor Ustedes pueden preguntarle A su familia Qué significa Que se haga Su voluntad También Las peticiones Que podemos pedir Por nuestros familiares Por nosotros Por nuestros amigos Etcétera Y también El perdón De que Pedir Que nosotros Perdonemos O seamos perdonados Y hay un versículo Muy lindo Que nos dice Que oremos En todo momento Sin cesar Que está en Pueden pedirle ayuda A sus padres O familia A buscar este versículo En la Biblia Que está en Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo del 16 Al 18 La versión Que voy a leer Es la versión NBI Que dice Estén siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios En toda situación Qué lindo este versículo Nos dice Que oremos sin cesar O sea Orar sin parar Y en toda situación Estemos tristes Estemos felices Sean situaciones Buenas o malas Siempre estemos Orando a nuestro Señor Así que Para que Nosotros podamos Ver sus tareas Ustedes nos pueden enviar La fotografía Con su tarea Con su dibujito O un video Recitando Cada punto importante En la oración Recuerden Papitos Que esta tarea Debe ser enviada Vía WhatsApp O al correo Que vamos a poner Al final De la clase Y para finalizar Les vamos a dejar Una alabanza Muy linda Que habla nuestro Señor Para que puedan Aprender en familia Les mandamos Un abrazo Muy grande Que el Señor Los guarde Y los bendiga Y nos vemos En una próxima reunión J-E-S-U-S J-E-S-U-S Son las letras Del nombre Más maravilloso Jesús 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 A-M-O-R 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 Son las letras Del don Más maravilloso Amor 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 J-E-S-U-S A-M-O-R Es el nombre Y el don Más maravilloso Más maravilloso Me amó Jesús Te amó J-E-S-U-S Jesús J-E-S-U-S Jesús Son las letras Del nombre Más maravilloso Jesús 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 A-M-O-R A-M-O-R Amor A-M-O-R Amor Son las letras Del don Más maravilloso Más maravilloso Amor 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 J-E-S-U-S Jesús A-M-O-R Amor Es el nombre Y el don Más maravilloso Jesús 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 Me amó Jesús Te amó Amor Recuerden Que el desafío Que hoy dejamos Se puede enviar Hasta el día Miércoles Muchos saludos Y pongan mucha atención Más maravilloso Y además Todo lo que quieres Que te hagan a ti Mateo 7-12 ¡Chao! ¡Chao!